muy buenas pequeños yaolines bienvenidos estamos para un asalto con sol bueno como ya ven vendrán subiendo videos de mierda este otro vídeo de mierda con gente de mierda hola chicos hola tragasabres que linda comunidad que tiene argentina el carrito guacho ATR piola qué 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 vos no sos mamá ojalá esto es la oportunidad de serlo y la rechazaste idiota ¡Tengo que ver! Sean, estamos más malos Supongo que soy el área que carrea, ¿no? Sí, obvio ¡Adiós! ¡Me pongo a volar! ¡Me pongo a volar! ¡La droga! ¡La droga! ¡Esto no está testeado! Pero es re pobre ese fuego, comprate la tier 5 papá. Ya la tengo. Repobre. Esta también esta buena. Saltemos todos como enfermos acá. ¿Dónde esta la babana? Ahí va. Dale, ven a saltar. Alto pelotero. Ahora va a saltar arriba del enano, no te preocupes. Muy gordito. Son re aburridos ellos. ¿Qué tirabas y cojil? Va a saltar, va a saltar. Me pegó, me pegó, me tocó. ¿Te tocó? Bueno, la vas a comer. ¿Qué te tocó? 144. ¿Qué? ¿Qué te pasa conmigo? Hay que... Es el pein. Es el pein de la bolsa. Es el escobillón. Yo de acá veo el pein de beijo boludo. Pero veo que es el pein de la estructura. Va, mugrienta. Tengo un pájaro grande ya cuando bloqueando. Guardes la habilidad de que... Esos no tienen beat. Claro. Vamos, vamos, vamos. Yo me guardo la ulti para el combo. Retweet. Retweet. ¿Qué? No, pará. ¡Alto cachondeo sermoca! Dale, ¿cómo lo matan? Venga. ¡Ninguno! ¡Gracias! ¡Ojo! Es a... A comerla. Son malísimos. No matan a nada. No, no sé qué nos llevó a tu mamá. Yo maté. Yo maté. ¿A dónde mataste? Maté, maté. Si te cabe duda, apretá la tecla. ¡Ooooy! La va a comer ese mamá. Si, esto está más. ¿Qué es lo? Medi. Está, está, está. Por medio, viejo. ¿Qué haces Eji? ¡Bolo, siguen a Eji! Se lo comí igual. ¿Quién es Eji? El tir también, boludo, siguenle. ¡Qué marica! ¿Qué haces con Eji? ¡No! ¡Las coches! ¡Oh, no! ¡Alta KS! ¡Alta KS! ¿Sabés por qué me puse a Eji? Porque me cansé de ayudarlo. Así que me voy a ayudar yo solo. ¡Ah! ¿Me voy a ayudar yo solo? Sí. ¡La pifié! ¡La pifié! ¡Siempre hago lo mismo! No, me estoy quedando sin maná. Estoy acostumbrado a comprarme la Eji. Acostumbrado quiere decir un sinónimo de no ser. ¡Le pego, boludo! ¡Uy! ¡Cagaron ahí! ¡Cagaron! ¡Aaah! ¡Legaste lejos! Se me ha contado que metí la automática. No sé qué atar. ¡Dale, usá! ¡Usá la Eji, dale! ¡Lo usé! ¡Lo usé, lo usé! ¡Ay, linda ulti, babana! Tomá. ¡Uy, ya, boludo! ¡Papá, curate! ¡Claro! ¡No teníamos que decirlo! ¡Claro! ¡No sabía que se curaba! ¡Use una moto, babana! ¡Igual! ¡Lasté una ulti al pez! ¡Vete! 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 ¡Muerte! 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 ¡No, lo curaron! ¡Ay, que tiraste la ulti regalada! ¡Miren ahí, 8! ¡Tiral de cura! ¡Tiral de cura! ¡Tiral de cura! ¡Buen camino, papá! ¡Siempre! ¡No, él la puede matar! ¡No, no! ¡Tanqueo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que tanqueo, papá! Yo me quedo con el farm, boludo. Que es un montón. ¡103, boludo! ¡Te das 103! Si, la mía, si. Y matas a uno, vos solo, vos solo, si. ¡Dejame los minions! ¡Dejame los minions! ¡Me curo! ¡Sera de verga! ¡No, no, no! ¡Que se merece! ¡Que hace un babana limpiando acá! ¡Vos explícame! Bueno, sin querer no es una mierda, boludo. Puedo decir que se babana en medio el choto de una... algo sin hacer, vos. Tiene la chota también, eh. ¡Eh, eh! ¡La boquita! ¡Family! ¡Family people! ¡Family people! ¡Family people, dice! ¡Oh, oh, oh! ¿Me meto? ¿Me meto? Está bueno el rango. No sé. No sé, si la tenemos ganado. No sé. ¡Oh, comierte, amigo! ¿Qué haces? ¡Anda acabado! ¡No! ¡No acabo! ¡No metí! ¡Eres pequeño! ¡Ahora que eres pequeño! ¡Que eres pequeño! ¿Qué le pasa? La cantidad de deformidad Una vez que lo amanece ahora que eres pequeño ¡Uhh! ¡La Ney como comió trapo ahí! ¡Como comió trapo ahí! ¡No! ¡Uhhh! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Vana! ¡Dejá de limpiar a Minion! ¡Ya! 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 ¡No me hacen aquí tonto! ¡Sí! ¡Está con miedo! ¡Está con miedo! ¡Papá! ¡Está con miedo! ¡Está muerta! ¿Quién tiene ulti? Ahí está Una sola la bol** porque me rucio ¡Lorba! Me llega la notificación de un tal Warchi ¡Quien carajo Warchi! ¿Qué te dice? ¿Papá vamos a jugar una partidita? ¡No! ¡Ha subido un video! ¡Ha subido un video! ¡No! ¡No mira testaria! ¡Ahن xd Ah! ¡No tengo un manada! pegale, pegar sin miedo pegale ahí, básico otro, pegue, pegue, pegue cagón, pega cagón ataca no lo viste, así que no me ganas me mató de una saltó para el otro la ley, boludo no lo vi no salió en el clip ahí hace una cuadra una buena hora triple, triple, triple triple qué reliquia me pongo ayuda qué reliquia exprime exprime con tu ulti y empezás a pegar palazos o bling también podría ser eh, nadie me dio como me los se lié jajajaja ah que, 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 perdón, que no, se vio a meli le enojo se enojó boludo si, mas le dije que no le digan cosas malas, cochinas degenerados que fue, no se ¿en qué le dijimos? no sé no se regaló ah, está recaliente gastó la ulti en el aire pégale nomás me acabo la bronca buen chase oh menos mal que te pegó cuando estaba con la ulti pegale pegale levantalo dale dale soledátelo a la base como los menos soledátelo lo saca a baila pero esquivale lo básico no lo vayas de frente se va a apagar la mierda cuánto más se fue de todo se fue de todo mejor mejor oh me olvide el activo girar es que no hace nada ah no jajaja pero por qué es un icono ese en música ahí ay, ahorré la ultima cabeza porque es un bote de música se queda paradita y si estaba re lechata ahí jugó en ellos acepta su destino y si no hay nada de lo que dije no hay nada de lo que dije La burbuja ahora es tanta... ¿Burbuja? ¿Burbuja? ¡Claro! Se van para atrás, que me cuenta Uh, me voy a poner penetración A ver No se lo sacá Ah, porque soy muy negro ¡Ya, boló! ¿Se lo sacás? ¿Se lo sacás o no? Es porque soy negro Un chacalacalaceno es ahora ¡Opa! Yo no sabía que iba a ser eso Aquí hubo otra Aquí hubo otra ¿Qué pasa? ¡Mándale, Micho! ¡Vengan! ¡Ah, no! ¡Están todos oscurados! Al fondo, hermano ¡Vengan! ¡Listo! Un tío va a ser a 10 ¡Vamos! ¡Déjenme uno! ¡No le deje nada! ¡No le deje nada! ¡No le deje nada! ¡Me la reforro! ¡Mal amigo! ¿Qué crees? Sí ¿Para dónde te conozco? Sí, si le pegan a la torre ¡No le deje nada! 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 ¡Nooo! ¡Qué amarilla! En el buen sentido lo dice. Chau. ¿Cómo en el buen sentido? De que no lo usás como insulto homosexual. ¡Ah! No, más vale. Era una forma de decir que... Cagón, cagón, cagón. ¿Qué cagón? Es que suena muy cochino. ¡Cochinita! Como chancho en diciembre. No, imagínate. Este es cuando el vago baila. ¡Ohhhh! ¡Coma piso, coma piso, coma piso! ¡Uy, la matá! Doctor, me puedo... Doctor, me puedo... Doctor, me puedo... Doctor, me puedo bañar con mi arrea. No. ¿La mía maledad? ¿Dele para adelante? ¡No! ¡Ah, yeah! ¡Nooo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Me meto! ¡Nooo! ¡Hija de p***! ¡Me pidió! Bueno, demasiado estoy haciendo. ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva! ¡Oh, saltó justo! A ver, venga, que apuro. ¡Oh, me mató el costo! Vale, vale. Bueno. ¿Veaste algo? ¿Y André? Acá estoy. ¡Ole, Melina! ¡Melina! Sí, yo la había tirado. ¡Desertora! Sí, le pasó lo mismo que a mí ayer. Le entré a un panquista. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Entró! ¡Entró! ¡Entró como que no te lo hizo! Dijo, ya fue, adentro. Entrá, Juancito, que llueve. ¡Muy, me grabé! ¡No, no, no! ¡Non, No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Es que se mató el 1. ¿Viste? ¡Como para agachar las cabezas? ¡Sí! ¡Claro! ¡Me puso la manita ahí! ¡Plumba! ¡Adentro! ¡Defende! Allá iba a entrar un conquista y se cortó la luz justo cuando entramos a la partida Lindo desertor Bien reportado te fuiste No No me llegó ni un reportado Denuncien las fadas Déjenme los niños para curarme Yo no estoy haciendo nada No sé qué onda Estaba al final Vuelo, vuelo para detrás Ahí viene Ahí viene Get it Es que lo vi en un video sin el y si lo queremos ¿Para qué tiré la ulti si ya lo mataba? Me lo había dicho Me voy curándola poquito Lalo, lalo, lalo Uy el daño que le metí ahí Corre, 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 corre La persigo hasta la muerte ¿Por qué? ¿Por qué el Penny me pega a mi? Hija de puta Si, si tiran el Penny, tiran el Penny, tiran el Penny Dale, dale, dale ¡Cachá el Penny! Seguro No, no 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 Se ríe, boludo lo hubiéramos ganado antes de que borrelo a él mirá, como no terminamos antes y le damos a desertor y si, nos abandonás a mitad de partida, hicimos todo el carry 4 contra 5 bien, linda partida 4 contra 4, salís bien yo pensé que habías hecho mierda nomás y de ellos... mirá ese tiro boludo, 4.000 de daño que hizo, se comieron mocos no podían hacer nada boludo un tiago le daba la cadena un güey no hizo nada de daño hasta acá pequeños y nos vemos la próxima, chau chau